La madre de la mujer agredida por el presidente de la Asamblea de la Paz denuncia amenazas. La víctima retrocede en su denuncia. Viviana apareció así agarrada de la mano de María Sandoval como para dar la imagen de una pareja sin problemas. Nada que ver con la foto que la policía le tomó el jueves por la noche, madrugada del viernes, cuando fue a denunciar la golpiza del presidente de la Asamblea de la Paz. La familia de la joven es de Ixiamas, al norte de La Paz. Su mamá escuchó los gritos por teléfono. Y me dice, así nomás su hija hace problemas de todo, me dice, y yo no sé qué voy a hacer con su hija. Y yo escucho los gritos de mi hija por el teléfono de él, que mi hija pedía auxilio. Mi hija me decía, mamita, por favor, ayúdame, me decía, ayúdame, me va a matar, me está pegando. Entonces yo me puse a llorar como mamá y imagínese tan lejos, yo cómo podía hacer algo por mi hija. María Sandoval está acusada por golpearla hasta dejarla en el suelo ensangrentada. Él me la pudo haber matado a mi hija, por eso es que yo estoy acá. Por eso es que yo pido, pido justicia, pido que me hagan justicia, pido garantía, pido seguridad para mi hija y para toda mi familia. No solamente para mi hija, porque como a las 2, 3 de la mañana, él sí ha enviado también un mensaje, donde él dice que no haga ella nada porque se pueda arrepentir por toda la vida.